Hola, ahora te voy a contar una experiencia que me sucedió respecto al tema de los alimentos. Nosotros normalmente en Latinoamérica todo es relacionado con la alimentación, ¿no? Invitarle a un chiquito, darle a un perro. En cambio acá es totalmente diferente. Yo te digo, la primera vez que me pasó fue un amigo a visitar la casa con su perro. Entonces tuve lo más normal que le voy a dar un pancito. Le di el pan y tú sabes cómo es el perro, ¿no? Entonces se lo comió. ¡Guau! ¿Para qué le di el pan? Su amo, su dueño, se molestó conmigo. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque me dijo, tú no le puedes dar comida a mi perro. O sea, él tiene su comida especial. No le puedes dar una comida que no está acostumbrado a comer. Dije, ¡ay, qué exageración! Entonces te lo digo por si te pasa. A un niño tampoco le puedes dar de comer una que no te lo va a recibir. Tú le das un caramelo, le das un chocolate, le das una galleta y no te lo va a recibir. O sea, es su costumbre. Parece que los crían así, que no pueden recibir nada de nadie. Entonces, ese tema de la alimentación, te lo digo, trata en lo posible de no invitar nada a nadie. Porque a veces nosotros, por lo menos en mi caso, me como un sanguchón y lo parto por la mitad y se lo lleve a mi amiga, ¿no? Oye, mitad, mitad. No, acá no puedes hacer eso. Yo he visto casos también que me parece un poco, no sé, egoísta. Pero pueden ir cuatro amigos a, no sé, a un bar a tomar una cerveza. Obviamente cada uno se paga lo suyo. Y se pide uno una pizza para él solo. Y se la come él solo. Nosotros no, estamos, oye, un pedacito, ya, le robamos. No, él se come su pizza solo. No es que sea egoísmo, sino que él no va a pasar sus microbios a otra persona y la otra persona tampoco va a pasar sus microbios al otro. Entonces, van a comer su pizza solos, van a pagar su cuenta solos y no te van a invitar nada. Entonces, te lo digo por si tú ves y dices, mira, no me invito nada. Simplemente son costumbres. Así son. Así viven. Por ahí te pueden invitar a comer, que me han invitado a mí a comer y yo he aceptado todo. También los he invitado, pero les digo, tengo esto. Tú tienes que preguntar antes. Nosotros decían, no, no se pregunta, se invita nomás. No, tú tienes que preguntar. ¿Te parece si te invito a este plato? No, ok. No insista. Nosotros somos, pero sí, pero ¿por qué? Sí, ven rico, pruébalo. No, simplemente te dijo, no, ok, me da vuelta. Entonces, yo ya me he quedado, una parte mejor, ¿no? Porque no tienen que estar ofreciéndole nada. No les invito a galletas, no les invito caramelo, no les invito a un pastel. Si hice algo, no, no, nada, 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 absolutamente. Y como te repito, salvo que le preguntes. Mira, he hecho unos alfajores. He hecho un brownie, he hecho un muffin. ¿Quieres probarlo? Ok. Te pueden decir sí o te pueden decir no. Y es rotundo. Sí es sí, no es no. Bueno, espero que te haya servido esta experiencia sobre lo que es la comida a los niños, a los animales o quizá a algún amigo. Bueno, como siempre, espero que te suscribas. Espero que lo compartas. Y espero que le pongas like. ¿Ok? ¡Opíjense! ¡Chis!